Hola, buenos días mi gente, como amanecieron este día lunes, comienzo de semana mi gente, con las filas puestas para trabajar, hoy me toca trabajar nuevamente gente, y por aquí estamos por el tallercito, poniéndole con ganas, quiero contarle gente que aquí también, miren, ya le voy, estoy devorándome mi gallinita, está temprano gente, ahorita son aquí las 10 de la mañana, las 9 en El Salvador. Pero traí un hambre, no desayuné nada, y este, yo pues acostumbro comer casi siempre solo, voy para comerme la gallinita, traje rábano y lechuga, que con eso yo me lo como. Bien, como les dije pues, que les iba a traer a los trabajadores, ahí les traje, ya les voy a enseñar. Les voy a enseñar lo que les traje gente. Aquí tenemos que compartir todo, y cuando yo digo que voy a hacer algo así, siempre les vivo acarreando. Aquí son tres trabajadores, ya les voy a enseñar. Quizás no se va a ver bien, pero ahí está la gallinita, miren, en una ollita, la eché en una ollita, porque según la iba a calentar para comer yo aquí, pero se me olvidó así que ahorita calenté yo en el microondas. Y ahí andan los chavos trabajando gente, miren, desde que abrimos, gracias a Dios, ha estado, se va uno, viene otro, se va uno, vienen dos y así. Gracias a Dios, pues, que el trabajito no falta gente. Allá estaban ellos cortando llantas también, porque cuando no hay que hacer, pues, ellos buscan, ¿verdad? Porque hay cositas que tenemos que ir las haciendo durante el día. Ahí está el otro checando una llanta. Así que gente, gracias a mi Dios, pues, ahí andamos. Quería comentarles algo que, pues, a veces da tristeza, gente, ver que hay gente que comenta y todos tienen derecho a comentar. Pues sí, mi gente, a nosotros, ya ven que nosotros les pedimos en los videos que comenten, que compartan, que nos den like, gente. Pero les sabré decir, nosotros somos dos personas mayores. Pues nosotros, como les digo, somos dos personas mayores, gente, que hemos trabajado toda la vida. Nosotros vamos para 47 años de haber llegado aquí a la ciudad de Houston, a los Estados Unidos. Veníamos jovencitos de 17, 19 años. Puro trabajo, trabajo y trabajo, día y noche, dos trabajos. Ay, sí, tenía yo un trabajo, pues, llegando a las tardes, yo hacía tamales, hacía atoles, hacía cosas para vender. Y nació mi hija aquí, y mi hijo estaba pequeño, lo iba a dejar a la escuela, el mayor. Y para no andar dando a cuidar a mi hija, porque lo hice, gente, la di a cuidar. Y no me la cuidaban bien, la dejaba llorando, la encontraba llorando, orinada y todo, como sufren los niños aquí, ¿verdad?, cuando uno trabaja. Pues decidí yo dejar mi trabajo y dedicarme a las ventas, pues yo todo el tiempo he vendido, desde niña. Dije yo, ¿qué puedo perder lo que puedo ganar, verdad?, porque entre más vendo, más vendo, más gano. Y yo me las ingeniaba, gente. Nosotros hacíamos demostraciones de home interior. El home interior eran unos cuadros, flores, repisas, todo decoración para dentro de su casa. Gracias a Dios, en aquel tiempo también yo vivía en apartamentos. Tenía muchas amigas mexicanas también, salvadoreñas, hondureñas, bueno, y de todas partes del mundo, se puede decir, ¿verdad? Y recibía mucho apoyo, gente. Yo les decía, mira, si tú me haces una demostración, yo te voy a regalar un 20% en producto, o te doy regalos, o si lo necesitas en dinero. Bueno, yo me arreglaba ahí con ellas, y consígueme cinco o tres demostraciones más, y yo te voy a dar tanto, o te regalo esto. Bueno, yo me las ingeniaba, gente, porque gracias a Dios, Dios me ha dado una mente tan lista para yo salir adelante, y sacar mis hijos adelante. Entonces la gente nos reuníamos, les decía yo mínimo diez, doce, invita a los que puedas, en su casa, en su apartamento, y nos juntábamos. La gente hacía comida, hacía pozole, mole, carne guisada, dependiendo qué clase de gente eran. Y después de la demostración, daban la comida, se daba refresco, la pasábamos a todo dar. Y así fue que me la ingenié yo a andar en eso para no dar a cuidar a mi hija, la cargaba yo. Siempre andaban al lado mío, y este, vendía Avon, yo vendía con la compañía, la compañía empieza pagando como un 10%, hasta un 50. Si yo vendía mil para arriba, me daban el 50, sea que eran 500 de la compañía, 500 millos. Entonces, ¿qué hacía yo? Era imposible que yo vendiera 500 pesos, ¿verdad? Pero como ellos empezaban con el 10%, yo les comentaba a las vecinas, amigas, y les decía, mira, ayúdame a vender. Ya ves que la compañía te paga un 10, véndeme y yo te pago el 20. Ahora, si tu venta es de 250, pues yo te voy a dar el 25, de 250 para arriba. Ah, la gente feliz y encantada, pues. Pero ya ven que yo, al juntar todo lo de ellas, lo mío, yo vendía mil, mil quinientos, mil ochocientos, y ya el 50 era mío. Entonces, yo a esas personas les daba un 20, la que vendía 100 dólares, la que vendía 150. Ahora, si aquella vendía 250, 300 dólares, pues ya era el 25. Ellas contentas también, gente, porque la compañía nomás les estaba pagando el 10, hasta tal límite, ¿verdad? Y así fue, gente, yo así iba, comencé con tiara, tiara pagaba el 55%, pero era un producto un poco más difícil de vender, porque era cristalería. Unos, unos juegos de platos, de copas, jarras, chucheles, que les decimos nosotros. Entonces, este, costaba más vender, pero igualmente me iré a hacer bingos, como lotería, gente. Entonces, yo le decía a la dueña de la casa, mira, júntame de 10 a 15 personas, yo te voy a regalar este set de copas con la jarra, que tal vez venía por doscientos y pico de dólares. Pero, de ahí, quítale el 55 que yo ganaba, a como me salía, ¿verdad? Entonces, yo no le estaba regalando los doscientos y pico de dólares, le estaba regalando menos, pero le daba yo tres tabletas por 20 dólares. Tres tabletas de lotería, eso le llamábamos bingo. Y yo cantaba las cartas, y la que hacía bingo, se ganó esto, se ganó lo otro. Uno va calculando cuánto dinero está recogiendo en 15 personas, y esa es la mercancía que lleva. Andando en el negocio, gente, me iría a hacer bingo de utensilios para el hogar. Yo me rebuscaba en las tiendas, a una licuadora barata, una plancha barata, un set de juegos de, que son bien bonitos, aquí eso es barato, gente. Todo lo que trae plato, taza, paila, o le dicen, no me acuerdo cómo es que le dicen en Honduras, a la pailita, donde nosotros ponemos la taza de café. Entonces, así empezamos, y yo gastaba a veces 60, 70 dólares, jueguitos de cobija. Y ya me traía yo de ganancia mis 60, 70, 80 pesos para mi casa, aparte del regalo que le llevaba la señora por prestarme su casa. Y la pobre gente me prestaba su casa para hacer eso, me juntaba la gente, a más daba la comidita, ya sean, si eran salvadoreñas, hacían sándwiches o tamalitos, lo que fuera, pero la pasábamos a todo dar. Entonces, ustedes saben que yo y mi esposo, él también trabajaba sus dos trabajitos. Lástima fue que, pues, tanto yo como él, los lastimamos la espalda en los trabajos. A mí me operaron, gracias a Dios, gracias a Dios, quedé bien. Hasta hoy, después, eso fue en el 92, hasta hoy, ya tantos años atrás, me ha empezado a doler un poco, pero pues, así la voy pasando y así me voy a quedar, otra operación no me la hago. Primero Dios, él me cuide en mi espalda. Mi esposo, como ustedes saben, el hombre trabaja no como uno, ahí envolviendo cualquier cosita, empacando en un supermercado, de cajera. El trabajo de él era más pesado, él trabajaba en paipas, cortando paipas, moviendo paipas, es una pipa de hierro, grande. Manejando forklips, los ponían a manejar el forklips, montacarga le llaman también. Entonces, golpeaba, golpeaba, él llegaba bien, jodió su espalda. Después, se trabajó en las compañías de aceite, petroleras, subiendo unos barriles de aceite, que se cae, se vuelve a lastimar la espalda, le vuelven a operar su espalda, segunda vez. Él, supuestamente, no debía de trabajar, gente, y él lo hacía por la necesidad de cumplir en un hogar, porque estábamos rentando un apartamento, ya teníamos tres hijos, el sueldo mío no era suficiente. Total, que lo operaron, y después, cuando ya él se sintió mejor, volvió a trabajar, vuelve a trabajar. Se vuelve a lastimar, gente, se vuelve a lastimar. Ya entonces fue peor. Le pusieron tornillos, fierros en su espalda, le quitaron huesos de aquí, de la cadera, para hacer un injerto en la espalda. Ya, pues, todo fue peor. Y ya desde entonces, ya él no pudo trabajar, peleamos su deshabilidad. Bendito Dios, se la aceptaron, pues, él no podía trabajar. Entonces, pasó muchos años deshabilitado, deshabilitado, pero, pues, no podía hacer nada, porque él quedó más dañado. Se llegó su tiempo, es su retiro, gracias a Dios, él ya se retiró. Pero él se siente desesperado, estar ahí en la casa, encerrado, no es lo mismo. Como ya ven, aquí la vida no es como en El Salvador, como les he dicho. Uno sale para afuera, saca una silla, ve gente, ve carros, ve perros, ve todo. Aquí no hay nada, gente. Aquí lo único que se ven son carros que pasan. Aquí no se ve gente caminando, ni que ahí viene el bus, ni el pica, te lleva el montón de gente, ¿verdad? Entonces, este, él a veces ha ido para El Salvador, él solo, le digo, andate, papá, allá en la casa mi papá estaba vivo. Se compartían ahí los dos, platicaban, él le hacía comida a mi papá, porque él no es un hombre atendido. Y viene, después me dice, mira hija, fíjate que yo he visto en el YouTube que hacen videos. Yo quizás voy a abrir un canal, hija, me dice, para subir videos de allá de El Salvador, donde yo ande, o donde andemos. Y para qué, le digo yo, cómo vas a andar para arriba y para abajo, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira hija, me dice, yo lo quiero hacer el canal para poder ayudarle a la gente. Si algún día me llegan a pagar, me dice, ese dinerito yo lo voy a ocupar para ayudarle a los viejitos que andan pidiendo, darles comida o darles unos sus cinco, diez dólares. Dice mi hija, déjalo mamá, déjelo que él haga eso, porque eso le va a ayudar a tener su mente más, más distraída, pues. Y ojalá y Dios quiere, un día le pagaran, dice, para que él cumpla lo que él quiere. Porque el pobrecito al principio, él agarraba de su dinero unos cuarenta dólares y regalaba haciendo videos, cinco dólares a cada persona mayor. Hubieron críticas, porque siempre hay críticas, que por cinco dólares andaba haciendo videos, y que eso se regala y no se andaba dando diciendo. Bueno, ustedes ya saben. Pero, pues, a veces dando es como a otra gente le entra la iniciativa de decir, ay, pobrecitos, no, pues yo también voy a ir a regalarles, ¿verdad? Y si usted no hace videos, pues tal vez va y le da uno sus cinco, diez dólares y nadie sabe, pero su corazón sí. Y Dios, que es lo único que lo mira a uno, porque yo hoy que puedo, ya trabajo más libre, gano mi dinerito, ya mis hijos tan grandes, a veces mis hijos también ellos me dan, pues yo ya salgo también y regalo sin que nadie sepa. Yo veo una gente ahí vendiendo tomatillos, vendiendo ejotes, y le digo, tenga señora, le digo, para que se ayude, ahí paso almuerzo. Entonces, me da alegría, me da una sensación grande de ver que yo quisiera haber tenido a mi abuela viva todavía y poder cargarla, disfrutarla, pero así es la vida. Entonces, en los comentarios hace poquito, un señor comentó y dijo que éramos un par de viejos, que debíamos antes de comprar mejor el cajón, que ya la tierra nos estaba llamando. Está bueno, está bueno, es cierto. Pero como lo dije yo a él, para la muerte no hay edad, gente. Cuando uno viene a sentir, jovencitos se mueren, tienen accidentes, atletas que son atletas les pega un ataque al corazón de 20, 25 años y se mueren, gente. Para la muerte no hay edad, para la muerte solo Dios sabe cuándo le va a tocar a uno y hay que esperarla. Gracias a Dios nosotros ya vivimos, ya disfrutamos, ya lo que usted anda haciendo hoy de joven ya lo hicimos. Y Dios nos dio la bendición de poder llegar a este edad ahí con un retiro, que yo me voy para El Salvador, me llevo mi esposo. Vivimos con el retiro, ¿verdad? Entonces, ahora, nada menos en la mañana que me levanté, yo fui a ver qué tantos suscriptores le han suscrito, porque él se pone bien contento, bien alegre. Gracias a Dios llegamos a los 5 mil. Y vi un comentario, el primer comentario que estaba ahí, y lo leí. Y decía una señora de que mi esposo se parecía al marido de su cuñada. Y que su mamá tenía 89 años y todavía andaba activa. Que ella miraba que mi esposo decía, el señor ese es huevón. Pero igualmente, ¿verdad? La gente no sabe, porque él a veces dice, no hay que contar nuestros dolores, hija. Y yo le digo, a veces es necesario contarlo, porque la gente no sabe. Y por eso a veces en los comentarios ponen cosas que no son. Pero yo de todo corazón les agradezco, les agradezco todo el apoyo que nos dan. Les pido de favor que se sigan suscribiendo a los que no están suscritos, para darle ese apoyo a ese señor que antes de enfermo. Él busca la manera de cómo ayudar a otros. Ahorita él anda contento y bendiciones, porque una muchacha de California le habló, don Armando, ya le van 200 dólares para los juguetes. Todos los años que hemos dado, ella ha colaborado. Ayer quise la gallina horneada, vino mi hermana mayor, ya no le grabé. Me disculpan, un día la vamos a invitar otra vez y vamos a compartir con ella. Ella es suscriptora y colaboradora también. Llegó y le dejó los 100 dólares con los que ella le ayuda. Otro cuñado de nosotros, se llama Octulio, él le dijo, mira Armando te voy a dejar 50 para ayudarte con los juguetes. Y a veces él empieza a platicar de los juguetes desde este tiempo, porque nosotros nos vamos antes de la Navidad. Y comprando, antes de la Navidad se logra comprar barato, un poquito, un dólar, 50 centavos menos. Pero ustedes saben que un dólar en 100 juguetes son 100 dólares. Y es pecado a veces darlos, porque de un mes para otro ya le sube. Pero así es el negocio también, ¿verdad? Ellos aprovechan. Ellos aprovechan cuando viene Navidad, tal vez el tomate está 15 por un dólar y en Navidad vale 5 por un dólar. Todos tenemos derecho también, ¿verdad? Pero si nosotros podemos comprar más barato, podemos llegar a ayudar a más gente. A más gente. Ahorita él está contento porque él ha logrado juntar unos centavitos de lo de él, de lo de él. Y vamos a regalar las canastas navideñas. Ya las tenemos seguras porque yo ya voy a recibir un cheque mañana. Y le voy a dar otra partecita a él para que complete. Así es que así vamos, gente. Perdónenme si tal vez se ofenden por lo que les digo, gente. Pero créanme que de todo corazón yo les agradezco su apoyo, les agradezco sus comentarios. Le doy gracias a Dios porque yo a él tengo 52 años de conocerlo, dos años de novio y 50 que vamos a cumplir de casados. Y parece que fue ayer. Así es que Diosito me lo bendiga. Saluditos a todos. Cuídense, que Dios los proteja, que Dios los bendiga. Y con toda la actitud a trabajar una semanita más. Si Dios nos da vida, Dios nos ayuda para que nosotros podamos seguir adelante. Cuídense y hasta pronto. Cuídense y hasta pronto.